Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a Didi para los amigos. Hoy os traigo un vídeo cargado, cargado, cargado de rebajas. Va a ser un haul porque no puedo decir que todo lo que vayáis a encontrar en este vídeo son rebajas, por lo tanto, dejémoslo en haul. Antes de nada, solo quiero avisaros de que el mundo se está acabando. O sea, no os podéis hacer una idea de el calor que está pegando en Londres. Me suda todo. Así que si en algún momento del vídeo me convierto en un gusilú, por mis brillos, por mis sudores, pues no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Solo ignorarme y mirar la ropa. Es que me va a dar un parraque. Es que no es normal. No es normal. Así. Os voy a decir por qué yo compro en rebajas, ¿vale? Porque cada uno comprará en rebajas por lo que quiera. Porque es más barato, por esa ansiedad que te crea. Para mí es la mejor estación del año. En cada estación es el mejor periodo. Las rebajas. Y yo, si os soy sincera, nunca, nunca solía comprar en rebajas. Pero ahora me he vuelto adicta. Desde que trabajo para Zara, pues... Si no, no puedo remediar. Y además, como compro online, pues es mucho más fácil. Llegas a casa, te pones con la aplicación, pi, 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 pi. Compras. Anda, ciento y pico pounds. Paya, paya. Vamos, que me he vuelto loca. Pero bueno, que también os digo que he devuelto muchísimas cosas. Esto ya es como el casting final, ¿vale? Os voy a enseñar todas las cosas que he decidido quedarme. Y también deciros que os vais a encontrar rebajas, no rebajas y además cosas que no pertenecen a Zara. Bueno, si te aburres mucho y quieres invertir tu tarde en verme esta cara que Dios me ha dado, pues quédate aquí que vamos a empezar el vídeo. Dentro vídeo. Lo primero que os voy a enseñar, que voy a intentar enseñaros porque el micro está tirando. Mirad, mirad. Uh, uh. Esto es la cámara, punto de carse. Así que espero no hacer el ridículo. Mi producto estrella. Porque, como estaba diciendo antes, algunos compran por la ansiedad, porque es más barato. Yo normalmente compraba en rebajas, pues porque, por ejemplo, en verano me puedo comprar abrigos que son súper tirados de precio. O porque en invierno me puedo comprar vestidos tirados de precio también. O sea, siempre te sueles comprar lo que no pertenece a esa temporada porque lo rebajan más. En este caso, en estas rebajas, ha sido así. Intenté que fuese así, pero luego fracasé y me he comprado de todo. Vamos a empezar con mi producto estrella, que es lo que yo realmente quería hacer. Y es este abrigo que pesa 385 kilos. Es el abrigo de woman. Y bueno, pues, claramente, o sea, no puedo esperar para ponérmelo en invierno. Porque sabéis que aquí, en invierno, hace muchísimo frío. Y está totalmente cubierto de terciopelo. Esto va a ser una maravilla. O sea, no me lo pienso quitar. Para nada. Para nada. Ni para dormir. Y bueno, pues es como una imitación de piel. Como veis, sigue con los papeles de la tienda. Y el detalle es... Me estoy haciendo mucho lío con esto, eh. ¡Qué agobio! Es su cinturón. Vale, este abrigo... ¡Vaya! Este abrigo me ha costado 39,99. 40 pounds por esa pedazo de reliquia, vaya. Seguimos con otro de mis favoritos. Y es esta chaqueta, que es de woman también. Es preciosa. O sea, me encanta. Es totalmente mi estilo. Bueno, creo que se llama estilo bojo. Costaba 79,99 y yo la compré por 29,99. Sí. 29,99, 39,99. No estoy segura. La siguiente chaqueta, que es de Basic. Me encanta. Ah, no, perdón. Es de trafa, es de trafa. Bueno, pues es una chaqueta imitación piel. Súper finita, ¿vale? Porque es lo que yo estaba buscando. Una chaqueta que no fuese demasiado gorda. Para poder ponérmela debajo de los abrigos. Porque de verdad, que la gente que vive en Londres sabe a qué me refiero. O sea, cuando hace frío, solo quieres parecerte a una cebolla. Ponerte capa sobre capa. Para poder ir quitándotelas y que tu sudor te abrigue. O sea, algo un poquito... Pero es así. Y bueno, me encanta. Porque es que va con todo. Con cualquier pitillo negro. Y es súper cómoda. Súper elegante y súper básica a la vez. Vale, os voy a enseñar el bolso que me enamoró. No estaba en rebajas. Me lo compré tal cual porque se me fue un día la pinza y ya está. No quise pensar más. Y es este. Es de Woman. Y mirad qué preciosidad. Por dentro tiene como tres compartimentos. Uno más chiquitito. Y luego dos que se unen aquí en el fondo. Y es genial. O sea, he de decir que las tiras metálicas no me molan mucho. Porque al final me dejan el hombro como un poquito hecho polvo. Pero me encanta. Y este me costó, si no me equivoco, 29,99 puede ser. Pero no es en rebajas. Creo que sigue en colección. En la línea de accesorios voy a enseñaros también mi producto estrella. Y son estas botas. Que son de... Bueno, ¿qué más da? Son de piel. Originariamente costaban 29,99... No. ¿29,99? Creo que sí. Creo que costaban 29,99 y yo las compré por 19,99. Siempre que yo tenía unas botas rojas. Y además creo que se ven un poco raras en la cámara. Pero no es tan brillante. Es un rojo apagado. Y es que el taconcito me encanta. O sea, las pienso llevar a trabajar todos los días. Y son geniales. Estoy deseando ponérmelas. Y para el veranete me he comprado pues las típicas sandalias que tiene todo el mundo. Que son de basic. En marrón. Son súper cómodas. Son de piel. Y he de decir una cosa porque ayer las utilicé por primera vez. Casi me mato cuando te suda el pie. Tener cuidado porque como te suda el pie no vas a ser capaz de andar. Tienes que esperarte un ratito que se te sequen los pies. Y después continuar. Porque de verdad que es que ayer iba que digo. Que vergüenza. Me estaba mirando todo el mundo. Parecía pues yo que sé. Es que no sé explicaros como iban dando. Porque era complicadísimo. Me costaron creo que 25. 25 pounds. Y la verdad es que te las puedes poner con todo. Es que va con todo. Con todo. Con todo. Merece la pena. Aunque no puedas andar cuando te sude los pies. Vale. Os voy a enseñar algo así un poco más formal. Porque yo no soy mucho de camisas. Me agobia. Me agobia ir de manga larga. Imaginaos como lo paso yo en invierno. Pero es que esta me pareció súper guay. Es de basic. Mirad. Es un blanco crudo. Y tiene unos botoncitos en dorado. Tiene como aquí un pliegue. Y es que me parece súper elegante. Y preciosa. Y además el fabric es así vaporoso. Me encanta. Es genial. Me la compré en talla L. Originariamente costaba 25,99. Pondré el precio final aquí. Os voy a enseñar una camiseta. Que todavía sigo dudando si me la voy a quedar o no. No estoy segura. Dejádmelo en los comentarios. A ver si gana o no. Y es esta. Es lino. Me parece muy bonita. Pero es muy larga. Entonces. Estoy pensándomelo. Porque si encuentro unos pantalones de estos colores. Unos pantalones así vaporosos también. Pues estaría guay. Y bueno. Pues me la remango por dentro. Y no pasaría nada. Pero es que este detalle de verdad que me encanta. Tiene como monedas. Y después los pompones. Costaba 25,99. Yo cogí la talla M. Y es de Basic. Y queda muy bien. La verdad es que es mucho mi estilo también. La siguiente que me compré. Creo que es de Trafa. No. Basic. Uy. Está dada la vuelta. Me encanta. De verdad. Que no sé cómo se llama este estilo. Pero me encanta vestirme como si fuese una niña pequeña a veces. No sé. Son camisetas como tipo Avero. O de los años 50. Y de verdad es que me encanta. Es súper fresquita. Mirad los bordados. Es preciosa. Y también es blanco crudo. Me la compré en talla M. Y lo siguiente que os voy a enseñar. Que lo estrené ayer. Mirad esto por favor. Parece en ver cabello. Bueno no lo tengáis en cuenta ¿vale? Es este vestido. Que me encanta. Me encanta. Estoy tan contenta con mis compras. Ah quería avisaros. De que esta es la primera parte de un haul de rebajas. Porque me quedan más cosas por recoger. Así que habrá segunda parte. Es precioso. No es vestido. Es un mono. Se cierra por aquí. Tiene las manguitas así vaporosas también. Es verde con lunares en azul. Y es de Basic. Uy soy yo muy Basic eh. Me he dado cuenta de que todo lo que compro es Basic. Bueno es que Basic es muy grande. Y me costó... Ay le quité la etiqueta ayer. Pero creo que eran 25,99 también. Y me costó 12,99. Lo siguiente que os voy a enseñar es... La típica camiseta que todos los años sale. Porque es best seller. Y creo que no la vais a poder bien. No vais a poder apreciar. Es la camiseta de encaje. Negra con el bordado. Como si fuese un hilo dibujado. Y esta es de traza. Y me cogí la talla S. Porque no quedaba la M. Yo soy muy de M. Y costaba 17,99. Y me costó 12,99. Ay esa me encanta. Me encanta. No me la pensaba comprar. Pero la vi en una foto en Instagram. Y dije... Va a caer. Y es este top. Que es un poco raro. Parece un poco raro. Pero luego queda precioso. Es blanco. Con este tejido. Tiene unos lazos negros aquí arriba. Y es de traza look. Costaba 25,99. Me costó 12,99. Y es preciosa. Vas a enseñar toda la espalda. Y te tapa pues... Lo típico. El pecho. Voy a enseñaros una camiseta. Que estuve en constante guerra conmigo misma. Porque no sabía si me gustaba. Si no me gustaba. Y me gustaba. Si no me gustaba. Y al final decidí comprármela. Y dije... Mira me la pruebo. Y si no me gusta pues la devuelvo. Y es esta. Ya ves tú que tontería. Así es que es una camiseta blanca con maíces. Pues me creo obsesión. Al final me la compré. Me costó 5,99. Y me encantó. Ya la he utilizado varias veces. Es una camiseta básica. Es de... Woman. Es de Basic. Pues no sé de dónde es. Porque pone Woman Basic. 50,50. Y nada. Pues no tiene mucho más que explicar. Es que son dos maíces. Y pone Local Food. Seed corn. Pero a mí me encanta. Vamos a seguir con otra que también me tuvo en constante guerra conmigo misma. Y es que no sabía si era mi estilo o no era mi estilo. Pero al final decidí comprármela. Y cuando me la probé me gustó bastante. Y es esta que es de trafa. Y es blanca. Pero tiene como diamantitos. De brilli brilli. Y es que yo no soy nada de brilli brilli. O sea no me gusta llevar nada que brille o que llame demasiado la atención. Y es de trafa. Y me costó... Costaba 12,99. Me costó 5,99. Y ya os contaré. Manguita corta. Algodón. Y os voy a enseñar la última camiseta. Porque os quiero enseñar algo que me ilusiona mucho. Que veáis. Y ya lo demás lo dejaré para el siguiente vídeo. Y esta camiseta que es de lino también. Os he dicho antes que yo no soy de lino para nada. Pero esta me gustó muchísimo por los colores. Yo es que soy muy flower flower. Y los colores así fuertes. Pues al ser morena me gusta. Me gusta y creo que me quedan bien. El problema del lino es que la tengo que planchar. Y es que ya no me gusta tanto. Tiene color mostaza. Rojo. Verde. Azul. Bueno tiene todos los colores. Vamos. Como un árbol de navidad. Y no tiene manga. Estirantito. Creo que me costó 12,99. Sí. Creo que todas las camisas. Lo que son tops. Son 12,99. Vale y ahora quiero enseñaros algo. Es algo que llevo mucho tiempo queriendo hacerlo. ¿Vale? Pero soy de las personas que como haga una inversión grande, grande, grande. Necesito tiempo para pensarlo y para recapacitar si merece la pena o no. Y claro yo lo ponía en una balance y decía no merece la pena. Pero al final tomé la decisión. Chicos y chicas me he comprado los Airpods. Sí. Me da hasta vergüenza decir el precio. Mamá no mides. Me ha costado 135 pounds. En la tienda de Apple cuesta 150. Y yo los compré por Amazon. Y me llegaron en nada. Tres días. Y son estos maravillosos cascos. Es que yo los llamo audífonos. ¿Cómo se dice? Son inalámbricos. Bueno es que por este precio te tienen que decir que eres la persona más maravillosa, guapa, sexy y asombrosa del planeta. Cuando localicen que estás triste. O sea que es que por este precio debería de hacer muchas cosas más. Pero bueno ya no los voy a devolver. Son míos. Son mi inversión. En Aliexpress me he comprado unas fundas para la funda blanca. Me encantaría saber dónde está. ¿Dónde está? Está aquí seguro. Seguro. Para los audífonos. Porque yo no quiero que se me manchen. Ni que se me estropee la funda ni nada. Os voy a enseñar la funda. Para que os hagáis una idea. Esto iría así metido. ¿Vale? Y una vez los metes dentro y cierras. Empiezan a cargarse automáticamente. O sea que lo único que tú deberías cargar sería la case. ¿No? La funda. Os voy a dar una breve explicación de por qué me los he comprado. Últimamente solía gastarme cada mes como unos 15 pounds en cascos nuevos. Porque todos se rompen. No encuentro los cascos inalámbricos que me gusten de verdad. Que sean bluetooth. Cuando es bluetooth dura la batería muy poco. Luego se rompe el cable. Bueno en fin. Mil historias. Y ya llevaba tiempo queriendo hacerlo. Porque es algo que yo no puedo estar sin música. No puedo salir a la calle sin escuchar música. Y además porque quería unos cascos que me permitiesen salir a correr. Poder correr y que no se me cayesen. Así que decidí comprármelos. Con los airpods puedes cambiar además de canción tocándote. Esto lo haces con... Tocándote. Que mal ha sonado eso. Tocando, dando dos veces. Esto lo descubrí porque empecé a investigar. Digo estos cascos tienen que hacer muchas más cosas de las que yo creo que hacen. Pues además puedes hablar con Siri y cambiar de canción. Ponerlo en pausa. Que te diga el tiempo. Pedirle que te llame a gente. Y pues básicamente es eso. Bueno espero que os haya gustado mucho 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 este haul. Que si tenéis alguna pregunta por favor me la dejéis en los comentarios. Y poco más. Esta camiseta también es de Zara. Y los pantalones que llevo también. Que son palacho. Y os los enseñaré en el siguiente vídeo. Y os mando muchos besos. Espero que estéis muy bien. Espero que estéis comprando muchas cosas. Disfrutando de vuestro verano a tope. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!